¡Wooow! ¡Wooow! ¡Pasito! ¿Ya se que miras? ¿No lo has empezado? ¡Ahí venlo! ¡Ahí venlo! ¡Ahí venlo! ¡Ahí venlo! ¡Ahí venlo! Pero no haces dejar nada. ¡Ahí venlo! ¡Ahí venlo!! ¡Ahí venlo! ¡Ahí venlo! ...¡Cuáles! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no compran casa, aquí el comparejera hace eso con los clientes que no compran casa.